Un nudo en mi voz, otro en mi corazón me da Cuando te veo llegar y debo disimular Me gustas tanto que siento enloquecer Y cuando sueño tu piel, mi alma comienza a arder Obsesionado contigo estoy Loco del todo, loco de amor Solo me falta tu corazón Y que tú sientas lo mismo que yo Estoy loco de amor, loco de amor, loco de amor Que difícil es tenerte, quiero estar contigo pero no puedo Quiero llamarte pero no debo, quiero escribirte pero es un riesgo Que raro es tenerte nena linda y no poderte decir bonita Sé que serías feliz conmigo, vida mía Oh, sé que serías Oh, feliz conmigo Eh, sé que serías Oh, feliz conmigo Sonríes como el sol Y eso te hace brillar a mis ojos Les gusta el baile de tu caminar Será que seré yo Será que serás tú Tuyo es mi corazón Y el coro dice así Obsesionado contigo estoy Loco del todo, loco de amor Loco del todo, loco de amor Solo me falta tu corazón Solo me falta tu corazón Y que tú sientas lo mismo que yo Estoy loco de amor, loco de amor, loco de amor Que difícil es tenerte Quiero estar contigo pero no puedo Quiero llamarte pero no debo Quiero escribirte pero es un riesgo Qué raro es tenerte nena linda Y no poderte decir bonita Sé que serías feliz contigo, vida mía Oh, 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 oh No, no